Más Alegría, Más Música Y no te asombre si te ativo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus hijos ojos negros Anumbraron el camino de otro amor Y pensaste que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis sabores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Se ha llevado a este mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis sabores y dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llorando con decir de un hombre cambió mi suerte Se aburrarán de mí que nadie sepa ni sufrir Y donde están las mujeres Arriba la mano de las mujeres Arriba, arriba, arriba Y la palma, y la palma La muertecita, la muertecita, vamos ahí Yo no te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque al fuego de tus lindos ojos negros Al nombraron el camino de otro amor Y besaste que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis sabores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que la vez te manda mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis sabores, sin el canje de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llorando con decir de un hombre cambió mi suerte Se aburrarán de mí que nadie sepa ni sufrir Ahora los hombres ¿Dónde están los hombres, los machos? Las manos arriba Arriba, arriba ¿Y cómo suena la banda? Y ya, y ya, y ya, y ya Y no te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus sin los ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y vencer que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me diga Amor de mis sabores, sin el canje de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llorando con decir de un hombre cambió mi suerte Se aburrarán de mí que nadie sepa ni sufrir Para mi gente de aguas verdes Tumbe, sarmilla Somos chique barrios Desde Chiclayo, para ti Quiero ver la alegría de mi gente Vamos ahí, la voltecita Ay, 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 ay Amor de mis sabores, sin el canje de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llorando con decir de un hombre cambió mi suerte Se aburrarán de mí que nadie sepa ni sufrir Para mi gente de Ecuador Bienvenidos En Guajira Con sabrosura Y que barrios Y toda la música sabrosa Y las manos para arriba Todas las manos con las manos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¿Dónde están las mujeres? Salteras, levanten las manos Y todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba